Nuestro director Armando Gamboa se encuentra rodando las calles de Santiago de Cali en uno de estos medios alternativos. Director, muy buenos días y ¿dónde se encuentra exactamente? Hola Gini, buenos días. Pues nosotros ya iniciamos esta jornada del Día Sin Carro, son exactamente las 7 de la mañana, 22 minutos. Estoy en la calle Quinta con 39, donde supuestamente iba a haber una base para que todas las personas interesadas en transportarse de manera ecológica o sostenible, como lo está usted diciendo, pues pudieran aprovechar las bicicletas que ha puesto la alcaldía de Cali. Según nos dijeron, iban a estar aquí en la calle Quinta con 39 y también en la plazoleta Jairo Varela. Lastimosamente, como han visto, la lluvia ha atrasado un poco esta jornada del Día Sin Carro. Aquí sobre esta calle le quiero decir que todavía vemos muchas motocicletas, todavía vemos vehículos particulares, hemos visto, se han ocasionado, inclusive se han generado trancones, pero por supuesto, sí se ve gente más en bicicleta, se ve gente en patineta y se ve gente en diferentes vehículos sostenibles como patines, patinetas eléctricas como esta, patinetas que no son eléctricas y bicicletas. Lo cierto es que hoy todo el mundo buscó la manera de movilizarse sin necesidad de congestionar y cumpliendo la medida, porque hoy no se puede utilizar ni el carro ni la motocicleta. Otros, como usted lo ha dicho, decidieron no salir a trabajar y realizar sus labores desde casa. Nosotros vamos a empezar entonces este recorrido por la calle Quinta, vamos a tener la oportunidad de hablar con las personas, con quienes están cumpliendo la norma y con quienes no, perdón. Y mientras hacemos este recorrido, pues seguimos con el noticiero. Ya nos vemos entonces para que sigamos. Yo les voy contando cómo están las calles de Cali, así que sigamos con más en Telepacífico Noticias. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.